¿Cuáles son las clases de astrología, numerología y rayos básicas? Y espero que esta clase sea menos densa. Vamos a empezar por la Luna, que es la casa siguiente a Mercurio, porque dimos Aries, Tauro, Géminis con sus planetas. O sea, más bien dimos los planetas, Marte, Venus y Mercurio, y hoy vamos a la Luna. Entonces, vamos a empezar con la meditación de la Luna, y luego hablaremos de esta luminaria que es muy interesante porque es la mitad de nuestra vida. Entonces, dice el refrán, nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Pero, madre, no hay más que una y está en la casa cuatro, que es la casa de cáncer, que es de agua. Ahí está. Y ahí es donde tenemos, que es donde está la Luna de Regente. Así que, sin más, empiezo con la meditación. Entonces, por favor, cerrar los ojos. Hacemos meditación sobre la Luna. Es una noche de luna llena. Vamos a observar esa luna que tenemos en el cielo, contemplando su forma y la naturaleza de su luz. Vamos a sentir cómo esa luz nos atrae, cómo nos eleva y nos va llevando hacia ella. Vamos a dejarnos llevar. Poco a poco, vamos entrando en el campo de esa luz lunar, hasta que vemos que hemos llegado, que estamos allí. Y nos ponemos a caminar sobre la Luna. Observamos sus inmensas montañas y cráteres. También tocamos la superficie lunar y tratamos de sentir qué nos dice ese cuerpo tan antiguo. Nos dirigimos hacia una cadena de montañas. En la base de una de ellas, vemos la entrada de una gruta. Entramos y tocamos las paredes de piedra con las manos. Sentimos su rugosidad y el tenue brillo de la luna que se filtra. Vemos escritos sobre sus paredes extraños símbolos. Son de una sabiduría muy antigua, quizás la más antigua. Observamos, además, una escalera de caracol que lleva hacia abajo y descendemos por ella. Seguimos tocando las paredes rugosas y sentimos los antiquísimos símbolos, atisbando más abajo una luz plateada. Finalmente, llegamos a una enorme gruta interior, donde el brillo plateado es mucho más intenso. De esa gruta cuelgan infinitos velos, plateados, grises, blancos. Nos acercamos a ellos y los descorremos y avanzamos entre todos. Avanzamos descorriendo velos, hasta que sentimos que hemos avanzado mucho, aunque seguimos teniendo velos delante y detrás de nosotros. Al fondo, comenzamos a ver la silueta de una mujer, de la que ya solo nos separa un velo. Y nos preparamos para descorrerlo y ver quién es esa mujer. Cuando lo hacemos, vemos que es la madre. La madre de todos los seres. Pensemos que estamos frente a esa madre, de todo lo que existe. Y vamos a intentar pensar qué sentimos y qué sentimientos nos provoca ese ser. Luego nos acercamos a ella. Tiene un inmensa manto, que es un manto viviente, hecho de sustancia viviente. Y de él surgen todos los seres que existen, todo lo que puede vivir. Nos acercamos más y la observamos. La sentimos. Intentamos abrazarla. Estar abrazados. Y sentimos el abrazo de la madre de todos los seres. Y al abrazarla, nosotros nos convertimos en la madre de todos los seres. Y podemos sentir el manto viviente de toda la vida que surge de él. Todo surge y nace de nosotros. Todo surge y estuvo en nosotros hasta que finalmente todo termina alejándose. Y nos sentimos la madre de todos los seres. También notamos que tenemos una criatura en nuestros brazos. una criatura a la que acunamos. Y que, como todos los demás, empieza a alejarse poco a poco de nosotros para crecer y desarrollarse. Y dejamos de ser la gran madre para volver a ser quienes somos. Y volvemos hacia atrás, a cruzar los velos, a atravesar la gruta de luz plateada con sus velos. Y a subir, a subir la escalera. Cuando llegamos a la superficie, podemos ver desde allí a la tierra flotando delante de nosotros. Y al sol brillando. Sentimos como nos baña la luz del sol, pero permanecemos muy erguidos sobre la luna. Sintiendo la presencia de la tierra, la luz del sol inundados de su luz. Con esta energía regresamos a la tierra, a nuestro cuerpo, a nuestra percepción habitual, tomando conciencia del aquí y del ahora. Esta es la energía de la luna. Abrimos los ojos, nos centramos en la respiración. Ya me tomo un poquito de agua. Y seguimos. El alma es femenina. Para llegar al sol hay que pasar por la luna. La luna es el subconsciente, el pasado, la familia, la mujer, la madre, el hogar, las emociones y las raíces. Es la memoria, el magnetismo. Son aspectos de la luna. También es la mente. El alma sabe porque sabe. Desde el razonamiento masculino no se llega tan fácil. Para llegar a Dios hay que ir desde lo femenino, desde la entrega. La virgen, 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 la luz plateada, protección, es la madre. La función de la luna es la fecundidad y la protección para ayudarnos a crecer. Se da a sí misma como sustancia. La luna representa la sustancia vital, la generosidad. Se da a sí misma para dar otro ser, o ser continuidad de sí misma para dar otros seres, o perderse en otros seres a través de la entrega. Facilita y otorga el principio de la energía, alimento, protección, todo lo que dan las madres. Al principio de la vida de cada uno, la luna ocupa un lugar imprescindible, porque una vez que se rompe el hilo que nos une con la madre, físicamente, sigue permaneciendo psicológicamente y energéticamente, por lo menos hasta los 3-4 años, incluso 5. Entonces, el niño está totalmente unido a la madre. Vive, siente, piensa y está en la misma situación que la madre. Pero luego la madre tiene que dejar que ese niño crezca y se separe de la madre. Es decir, la misión de la madre es dar, traer vida a la vida, pero luego saberse retirar para que el niño vaya al espíritu y se desarrolle como ser independiente. Entonces, el tema es que la madre tiene un hechizo natural y potente que hace que nos cueste desprendernos de ella y no perdamos su energía, porque con esta energía nos identificamos y nos sentimos cómodos y seguros, porque hemos estado en el útero de la madre. Entonces, es una energía regresiva si nos quedamos allí. Iremos viendo en la carta astral que, según dónde esté posicionada, si nos ayuda a superarla, crecemos. Pero si se apega, porque las madres lógicamente se apegan a los hijos como es natural, entonces el niño se queda un poco en aguillas, en las enaguas de la madre. Entonces, el trabajo de la luna es entregarse y despegarse, si se puede. El arquetipo de la luna estamos viendo y representando a la madre, la gran madre con varias caras. El arquetipo lunar nos ofrece varias facetas o caras. Una es la general, que es la de la protección, nutrición, cuidado, generosidad, fecundación. Otra cara ofrece 12 rostros, según los 12 signos por los que pasa la luna, que son los signos del zodíaco, y los identifica de forma diferente. Va a indicar características inconscientes y, bajo una situación de temor o de peligro, nos hará buscar la seguridad de la luna y nos obligará a actuar de manera mecánica e inconsciente, según las características del signo. Si sigues refugiándote en la luna, no maduras, entonces el individuo se queda estancado en su etapa infantil. Sin embargo, si nuestra luna fluye de manera correcta, sabiendo, dándote cuenta de que huyes y entonces enfrentas el miedo o la energía de los planetas, la hemos superado y nos permitirá ayudar a reflejar nuestros mejores talentos. Esta energía tan favorable hace de espejo reflector de los otros planetas, facilitando su aprendizaje. Lo importante es trascender la luna. La luna también habla de nuestro entorno cuando éramos pequeños y de nuestro entorno afectivo básico. El vínculo con la madre, cómo lo has vivido o cómo has vivido a la persona que hizo de madre. El cáncer y piscis son dos arquetipos típicos de madre que es de agua y son muy protectoras, cuidadoras y protegedoras. Hay otras lunas que dan otros códigos diferentes. Por ejemplo, una luna en Capricornio nos está hablando de una casa con falta de energía femenina y con personas de carácter frío que no pueden reconocer a lo mejor ni sus propios sentimientos. Depende donde esté colocada, así son nuestros sentimientos. Como ya digo, en estos dos signos de piscis y cáncer, pues son dos signos muy maternales. Con la luna se tiende a organizar tu mundo afectivo y la seguridad interna. Organizo, construyo mi casa, la tendencia a estar seguro, a marcar un espacio, a sentirme inseguro o indefenso, rol de madre. Siempre tendremos en la luna nuestra historia psíquica, aunque contando siempre con el sol y con el ascendente. El sol es la astronave, la luna es la tierra, el pasado es la tierra y el pasado. El ascendente es lo nuevo, es la energía a adquirir. Lo difícil va a ser convertirse en ese ascendente que somos. Pero precisamente por eso es lo que debemos indagar, lo que desconocemos, para llegar a conocerlo. Muchas veces nos quedamos en la luna sin salir a indagar y entonces no crecemos. Cuando nos quedamos en la luna no podemos experimentar el sol. Experimentar el sol es expresarte como el signo y el ascendente es lo que tienes que aprender a ser y tener. Las cualidades del signo. Todo ascendente de niño viene de la casa 12 y tiene que aprender a ser el signo de la casa 1. En el aspecto femenino, la luna nos indica la feminidad, el grado de feminidad, cómo sientes y vives a la madre. Lo femenino de una carta se observa en la luna y en Venus. Ojo que siempre estoy hablando de la luna y de lo femenino. Acabo de hablar de Venus, pero todos tenemos a la luna y todos tenemos el aspecto femenino porque somos seres sol y lunares. Entonces si tenemos aspectos, que ya hablamos de lo que son los aspectos, si son fáciles o positivos, entonces entre el sol y la luna, entonces la relación con el sexo contrario nos va a resultar fácil y gratificante. Si tenemos aspectos difíciles, como la luna lo proyecta todo, lo mismo que proyecta la parte positiva, proyecta la parte negativa. Y como la luna es la madre cubierta de velos, va a proyectar en la generalidad del sexo contrario los defectos que ha tenido con su madre, que curiosa y graciosamente son los que tienen la carta, porque la carta astral es el mapa de nuestra vida y los padres o los maestros que tenemos que nos van a confirmar que tenemos esa carta. Entonces se produce esta sincronicidad. Si tenemos una cuadratura sol-luna o tenemos una oposición luna-marte o temas de estos que son o un grano cuadrado con la luna, cosas de estas que sí que son un poco... Entonces tenemos que tener cuidado de no amplificar esa proyección y de no trascenderla al resto de las personas, porque nos tenemos que fijar que el marido o la mujer que buscamos o los padres que tenemos, no son la persona que tenemos enfrente, o sea, no son todos los hombres o todas las mujeres. Entonces hay que tener cuidado con la luna porque la luna proyecta, la luna lo proyecta todo. Proyecta tanto que donde tienes la luna miras como proyectas y a través de lo que ves en los demás puedes reconocerte más a ti mismo. La luna no es sencilla porque es que está cubierta de velos, es la naturaleza, es y si sin velo. El libro lo tenemos muchos, pero leérselo no se lo lee todo el mundo, entonces... y asimilarlo mucho menos. Es difícil porque es muy magnética, es muy atractiva, es el inconsciente, es lo que mueve, es muy emocional, es muy mental, está en el pasado porque nos lleva a la figura materna, al útero, a los primeros años de nuestra vida en el que el cordón umbilical está muy unido. Entonces el trabajo con la luna es aceptar eso y desapegarse de eso para poder ir al sol, para poder ir al alma, para ir al espíritu, a lo vertical en la cruz, vertical-horizontal, digamos que la naturaleza es lo horizontal y el sol o los círculos superiores es lo vertical. A ver, ¿qué más puedo decir de la luna? Es que hay muchísimo que decir, pero ya casi llevamos media hora de clase. A ver... En la dicotomía que somos sol-luna, os voy a decir una cosa que es evidente, pero para poner las ideas muy claras. El sol es masculino, la luna femenina. El sol es el consciente, la luna el inconsciente. El sol es activo, la luna receptiva. El sol es voluntad, la luna intuición. El sol es exterior, la luna es interior. El sol es el día, la luna es la noche. El sol es luz, la luna sombra. El sol es blanco, la luna negra. El sol es fuego, la luna agua. El sol es caliente y la luna fría. La luna es la más rápida de los cuerpos celestes. Solo tarda 28 días en recorrer 360 grados del zodiaco. Su ciclo comienza en la fase de luna nueva y pasa después por las otras tres fases. Luna creciente, luna llena y luna menguante, hasta volver otra vez a la nueva luna. Si nos fijamos en el espacio un ratito en la luna, va depresísima, pero depresísima. Sí, como decías, en el sol destacan cualidades como actividad consciente, externa, la dinámica de la voluntad, la visión de futuro. En la luna encontramos el complemento en opuestos tales como la fluidez del inconsciente, el trabajo interior, la sabiduría intuitiva y el recuerdo del pasado. La luna es el planeta de la gestación en un amplio sentido. Porque además de la maternidad, la fertilidad y la fecundación, tiene también que ver con todos los procesos internos de crecimiento personal. Donde están presentes igualmente la imaginación, los sueños, la fantasía, las ilusiones, los estímulos, la creatividad y las reacciones instintivas, entre ellas el instinto de supervivencia. La luna se identifica con el hogar, la madre, la familia, los rasgos heredados, las tradiciones, las costumbres y el aprendizaje en la infancia. Asimismo, su influencia comienza con las primeras vivencias durante el periodo de gestación. Para un hombre, la luna representa además a las principales mujeres de su vida, empezando por la propia madre. La luna nos habla igualmente de la fuerza del deseo, de las necesidades emocionales y la intimidad, a la vez que expresa nuestra receptividad, el entorno y la natural tendencia a la popularidad. Por otra parte, la luna tiene que ver con la memoria, ya que no hay verdadera memoria si no hay emoción. La memoria intelectual de datos se pierde, pero la memoria emocional e intuitiva de la luna siempre está presente y surge espontáneamente en forma de corazonadas, en momentos que recuerdan experiencias pasadas y que recrean sensaciones felices. Con buenos aspectos, la luna habla de creatividad, inspiración, conexión con la parte inconsciente, buena intuición y capacidad receptiva para el aprendizaje. También habla de sensibilidad, ternura e instinto de protección. Con malos aspectos, la luna lleva a la distorsión de la realidad, unas veces por exceso de fantasía y otra por subjetividad y sensibilidad. Los aspectos tensos también provocan apatía, frialdad, tristeza, miedo, susceptibilidad, desconfianza y esterilidad. Por otra parte, las etapas prolongadas de preocupación y sufrimiento emocional suelen ser somatizadas por la luna y acaban causando diversos trastornos de salud. Luego tenemos la luna llena, que es cuando el Sol está en un signo, por ejemplo, en Aries, y entonces la luna llena se va al signo opuesto, en Libra. Con lo cual, deja que toda la energía del Sol nos afecte. Con lo cual, las lunas llenas son súper potentes, porque nos entra directamente la energía del Sol, que está en el signo opuesto. En las lunas nuevas, la actividad, lo que va a reflejar, porque la luna se pone delante de la Tierra, perdón, la Tierra se pone delante de la luna, la luna se pone entre el Sol y la Tierra, lo que aumenta es la actividad inconsciente. Entonces, afloran emociones y sensaciones nuevas que no siempre son conocidas. Entonces, como dice Kumar, para trabajar con el cuerpo de deseos, está la luna nueva. La luna llena lo que hace es que si tú mantienes tus emociones en control, es un momento muy bueno para tener creatividad, muchas ideas, etc. Si no estás preparado, o la gente que no sabe cómo le afecta a la luna, yo me acuerdo que en un juicio, esperando con un testigo que era comisario de policía, me contó que en luna llena los hospitales se llenan de parturientas que van a dar a luz en la luna llena y las comisarías se llenan de locos. Y me contó el caso de una viejecita que tenía mucha gracia, porque iba, ya era una señora muy, muy, muy mayor, y entonces en luna llena iba porque tenía un violador debajo de la cama. Entonces, en la comisaría la trataban con mucho cariño, la acompañaban, le enseñaban debajo de la cama que no había ningún violador. Entonces, la luna es muy emocional y muy mental. Donde tenemos a la luna es muy interesante para saberlo, para trabajárselo, porque nos está dando muchísima información personal. Podríamos estar hablando de la luna, de la luna negra ya hablamos, podríamos estar hablando de la luna más tiempo, pero lo podemos dejar, si queréis, para otra clase, o si no, pues vamos a pasar a numerología con otro chupín que me voy a tomar. Pasamos a los números. Luego hablamos, al final de la clase, si queréis que hablemos de Marte y la Luna, o pasemos al siguiente signo, que sería la casa 5, que es la casa de Leo, que es el que se atreve a salir del núcleo familiar, el que sale a buscarse la vida. Entonces, la luna es como esa tribu que está encerrada, que tiene mucho miedo por las noches, que se protege, es como... es muy protectora. Entonces, hay que salir de ese exceso de protección. Es necesario, pero hay una edad en la que tienes que salir de ese núcleo y buscarte tu vida. Entonces, si queréis, pasamos al sol la semana que viene, o dentro de dos semanas, o seguimos en la luna, como queráis, luego lo hablamos. Entonces, ahora vamos a pasar a la numerología. Gracias, Mándalo. Hemos visto el significado general de los números del 1 al 9. Las seis claves, combinando fechas de nacimiento, letras, nombres y apellidos. Yo creo que resultó un poco pesada la lectura del último día con el significado general de los números. Y no me gustaría extenderme demasiado en eso, pero si queréis también al final de la clase dejamos un rato para que me contéis cómo veis el tema de la numerología, si seguimos insistiendo en eso, que todavía se puede insistir mucho más, porque esa subdivisión en seis caracteres específicos, según la fecha de nacimiento, nombre y dos apellidos, y las combinaciones entre ellos, aparte del significado general de los números, tienen un significado especial que ahora en verano he aprovechado para comprar unos cuantos libros de astrología y de numerología que ya os comentaré. Y cada libro tiene una lectura particular de estos aspectos que también los llama de una forma distinta. Vamos a centrarnos en alguno, porque si no sería un lío. Porque al final, el tener demasiadas ideas no nos lleva nada más que a un follón. Así que para tener pocas ideas y claras, luego al final me contáis qué preferís que haga. Entonces, hoy había pensado hablaros de la vibración de dos números concretos que dan mucho juego, que le gustan mucho a Akumar y que son maravillosos. Son el número 33 y el número 10. El número 10 es el número de Dios y el número 33 es el número del amor universal. Entonces, creo que fue Conchi que preguntó por el número 33 cuando le dije que hicierais preguntas. Entonces, a esa pregunta, Pilar, que es un cielo, Pilar Carballo, que sigue en mi altar, me dio unos apuntes de Akumar sobre el número 33. Entonces, os lo voy a leer porque es muy cortito y donde está Patrón no manda marinero. Entonces, es precioso lo que dice y creo que lo vamos a entender todos muy bien. Y es muy profundo, sobre todo al final, fijaros, porque está hablando muy bien de la relación Júpiter-Mercurio, lo que es la comunicación y de los tres niveles. Entonces, paso a leerlo. Después de deciros nada más que el número 33 es súper potente, en uno de estos libros que he comprado dice que muy pocas personas pueden vivir a la altura de dicho número, por lo general son grandes líderes espirituales. Son personas que han atravesado todas las experiencias del plano terrenal y se sienten capaces de recorrer nuevamente todo el camino. Aquellas que no estén a la altura de este número deberán conformarse, convivir con el número 6. Porque 33, 3 y 3, 6. Entonces, si vives como un 6, yo siempre a los números maestros les invito a que vivan con su número maestro, porque el 6 es un número muy bonito, muy familiar, pero si eres un 33, tú, digamos, obligación es vivir esa energía. Y es mejor vivir un 33 de acuerdo universal, aunque sea más duro y más difícil, pero es más enriquecedor que quedarte en el 6, que es muy grato y es muy familiar y muy amable y está muy bien, pero está fenomenal para vivirlo si tienes esa energía. Si no, es mejor que lo vivas como maestro. Y paso a lo que dice Kumar. El gran iniciado Pitágoras era conocido por haber dado 33 volúmenes de sabiduría. 33 es el número que de por sí es completo. Es un número maestro en los tres planos, cósmico, solar y planetario. 11 son los maestros y 3 veces 11 solo existen en los tres mundos. Y por eso el número es 33. A estos maestros se les llama rudras. Principalmente hay 33 principios que mantienen a esta creación en equilibrio. Y son 11 en cada uno de los planos o mundos. Y 3 veces 11 son los tres mundos juntos. El maestro dio 33 volúmenes de enseñanzas que tienen que ver con el conocimiento planetario, solar y cósmico. Pero estos volúmenes no se encuentran para que cualquiera pueda llegar y leerlos, sino que se van poniendo a disposición de uno a medida que uno entra en los niveles planetarios, solar y cósmicos de nuestro propio ser. A medida que nuestro ser se va abriendo, desplegando, los volúmenes de estos libros se revelan. De otro modo, estos volúmenes no se revelan. Hay libros como la Doctrina Secreta, como el Tratado del Fuego Cósmico, que decoran muy bien las estanterías de nuestras casas. La sabiduría la respetamos, pero a distancia, porque las revelaciones respectivas de esas grandes obras de trabajo son para aquellos que constantemente se preparan. Pitágoras dio 33 volúmenes de sabiduría, y su número favorito era el 3. El número 3 representa a Júpiter. El número 3 representa al triángulo. Y Júpiter hace las cosas a través de triángulos. Sabéis, por astrología, que tener un aspecto de trígono con Júpiter es lo mejor que nos puede ocurrir. Y el mejor aspecto es el trígono con Júpiter. De la sabiduría que dio Pitágoras, está la sabiduría de los triángulos. Fundamentalmente, él adoptó la sabiduría de los triángulos. Y así, con ayuda de los triángulos, explicó toda la antropogénesis y la cosmogénesis. Y la renominó la Santa Trinosofía. La Santa Trinosofía no es sino la sabiduría de los triángulos, conocida en la región de los Himalayas como Traibidia. Si queremos encontrar a Júpiter, hemos de sustituir el sentido de lograr o conseguir por el sentido de ser. Es por la voluntad de Júpiter por lo que uno desciende al sendero del discipulado. Doce años de trabajo con el maestro Júpiter, en su aspecto negativo o maléfico, tiene ciertas costumbres de glotonería y de abuso. Júpiter está por encima de Mercurio, relacionado con el viaje que se hace mientras vamos superando la personalidad y nos dirigimos al alma. Géminis. Mercurio es el regente de Géminis, que ya hemos visto que está en la tres, que es la comunicación y la palabra. Y Júpiter es el regente de Sagitario, que ya veremos que está en la casa nueve, y es el conocimiento superior. Es la sabiduría. Cuando Mercurio ha desarrollado la personalidad, estamos preparados para hacer el contacto con Júpiter. Júpiter entrena con la palabra para empezar con sonidos y cánticos de mantras para que el canal se limpie. Júpiter es el señor de Sagitario en los tres decanatos. Hablamos, y si no os lo digo ahora, que en todos los signos y en todas las casas hay tres decanatos. Entonces, primero, segundo y tercero. Entonces, aquí dice que en los tres decanatos Júpiter entra en contacto. A nivel de alma, Júpiter es el que tiene la función de quedar impresionados por la palabra, que es la palabra sagrada. Se expresa en términos de acción. A nivel de personalidad, es la preparación del vehículo con sonidos sagrados, para que el fuego se dispare desde la base hasta la cabeza y mucho más allá. A nivel individual, se trata de un engrandecimiento personal, porque Júpiter es la abundancia, la generosidad. Trabaja para sí misma de una manera buena. Géminis, Mercurio es su señor, funciona a través de la respiración en las cuerdas vocales. Géminis es el opuesto polar de Sagitario. El funcionamiento de Géminis y Sagitario se considera como un buen pasaje para la palabra sagrada. En Sagitario, el hombre tiene la posibilidad de quedar impresionado. Y en Géminis, el hombre tiene la posibilidad de expresarse. La expresión es Géminis y el señor es Mercurio. La impresión se realiza a través del gurú o Júpiter, que tiene la capacidad de recibir círculos superiores. Aquel que está bajo la influencia de Sagitario, si forma buen equipo con aquel que está en sintonía con la energía de Géminis, hay un equipo completo para la invocación y la evocación. Entonces, la palabra, en cuanto a respiración, es lo que vemos en Géminis. La voz como palabra es Tauro. La voz como respiración es Géminis. El conducto de Sagitario a Géminis es la palabra. A lo que pronuncia se le llama la flecha. El gurú es la parte inicial de la palabra a quien se llama Júpiter. El discípulo es la última parte de la palabra al que se llama Mercurio. El sonido que se pronuncia, la pronunciación repetitiva del sonido, es lo que crea el conducto. El que pronuncia el sonido es el aspecto superior de Aries, porque rige la cabeza. La parte impresión del sonido es Júpiter. Es decir, que de los círculos superiores percibimos en Júpiter, percibimos con la cabeza y con Aries porque está en la cabeza y lo comunicamos a través de la palabra en Tauro, pero la palabra lo que decimos es Géminis, que es la verbalización, la comunicación. Y a todo esto veo que son las ocho menos cuarto y el número divino voy a dar nada más que unas pequeñas pinceladas y unas pequeñas ideas y lo dejamos para la clase siguiente porque me gustaría hablar de los otros temas que hemos dicho. Pues iba a hablar del número 10. Manolo, si puedes poner ahí el 10, por favor, la tetrarquís pitagórica. ¿Manolo? ¿Manolo? Sí, muchísimas gracias. Yo no lo leo porque está pequeñísimo, espero que vosotros lo veáis más grande, muchas gracias. Entonces, ahí digo que el número 10 es el de mayor carga simbólica y el más sagrado de todos los mundos. puesto que los cuatro primeros números contienen el secreto de la escala musical. Su suma 1 más 2 más 3 más 4 da 10. Os hablaré de la escala musical y de por qué dicen esto. El número 10, la década, representa el número del universo algo perfecto, la suma de todas las posibles dimensiones geométricas, la razón de la composición de todas las cosas. es la quinta esencia del misticismo pitagórico representado bajo la forma del triángulo equilátero, ahí lo veis abajo, que es la tetrárquiz pitagórica, nada menos. Es 1 más 2 más 3 más 4 da 10, por el que juraban en sus ceremonias más solemnes, sobre todo en el rito iniciático. 10 es el número de la divinidad, sobre el Mahat, con el tiempo, sobre el espacio, se crea el universo, el cosmos. Ese cosmos tiene 28 principios, que Kumar nos ha hablado en cosmología muchas veces de los 28 principios, y 28 son 8 y 2, 10. Entonces, 10 es Virat, es la persona cósmica. Entonces, Kumar dedica del libro de meditaciones ocultistas, que el que no se lo ha leído, le recomiendo que se lo empiece a leer ya, de las meditaciones porque es una maravilla, es una expansión de conciencia segura. En la meditación 66 habla de Virat, del número 10, y en la meditación número 67 vuelve a hablar de lo mismo. Entonces, esto lo vamos a dejar para la clase siguiente porque si no, no vamos a tener tiempo. Y también de la escala métrica para la música, del 1 más 2 más 3 más 4, más el significado de los números 1, 2, 3 y 4 juntos y por separado, lo vamos a dejar para la semana, para dentro de dos semanas porque si no, no vamos a tener tiempo para hablar qué es lo que tocaba ahora a final de esta clase. Así que, muchas gracias por haber soportado el rollete y pasamos a a la charreta, por favor, me decís vuestra opinión. ¿Estamos todos? ¿Se me oye? Sí, sí, se oye bien, Ignacio. Vale, perfecto. Entonces, os quería preguntar de la clase que dimos la última vez, bueno, que hemos estado dando de numerología, el tema de la suma y resta al final de todos los números de la fecha de nacimiento y las composiciones, como dijimos varias veces ya, con nombres y apellidos, lo habéis entendido porque es que en la última clase que yo, para mí fue pesada y aburrida, dije el significado de los números generales, pero cada división de esas seis tiene una explicación un poco más particular teniendo en cuenta si se, que es cosa de sentido común, si se explica para la última parte de tu vida o como desafío o como energía vital, depende, varía, entonces, o es el día del mes, entonces, como esto es astrología y numerología primarias y Kumar tampoco, la verdad es que Kumar no habla de esto, entonces, ¿queréis que nos detengamos en este tema o no? Soy todo orejas. Como avanzamos. ¿Hay alguien despierto todavía? Cualquier cosa que quieras aclarar por mí perfecto, porque para mí es la primera vez que toco este tema. Por mi parte. ¿Alguien más? A mí me parece todo interesante, Ignacio, tú mismo, quiero decir que todo se aprende, no da igual, la astrología es interesante, la numerología también, o sea, que me da igual si seguimos con una cosa, con otra o con las dos. Vale, yo lo que más lo perfectáis vosotros, a mí me da igual. Vale, Marta, pues muchas gracias y no lo veo. Son interesantes. Gracias a ti. Las dos, Ignacio, veo que las dos son interesantes. Vale. Numerología y la astrología y la astrología es muy importante. No, me refería que si dentro de la numerología insistía en el tema de entender las claves de nuestra fecha de nacimiento. si esto hay que aclararlo un poco mejor, no ha quedado claro. Bueno, para mí me cuesta un poco, la verdad, pero bueno. Hombre, no es sencillo, no es sencillo. A mí me cuesta entenderlo, Ignacio. ¿Quién me dice? ¿Quién me habla ahora que no le veo? Sabina. También me cuesta entenderlo. Vale, pues entonces vamos a insistir en eso, pero no de manera obsesiva, es decir, vamos a ir a terminar también con números interesantes, como puede ser el 33, el 10, el 28, el 28, todos. Vale, entonces, para no ser un poco pesado. Entonces, lo acordamos. Vale, pues esa era la pregunta que os quería hacer, ver por dónde tirábamos. Pues perfecto, pues seguimos con ese tema. Ya os digo que me he comprado un montón de libros, bueno, como ocho libros este verano y la verdad es que, claro, cuando te metes en muchos libros que hablas de lo mismo es un lío porque... Claro. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Entonces, ¿qué os ha parecido la clase de hoy? ¿Se ha entendido? Sigo con el 33. ¿No queréis que siga? Muy interesante. Sí. Muy interesante. Perfecto. Bueno. Espléndido. Y sigo con el 10. El número 10, la tetrárquiz pitagórica. ¿No? El número de la divinidad. Sí, sí. Vale, vale. El número 10 es que era lo más para pitágoras. Era el sumo. Ellos juraban por la tetrárquiz y tenían una meditación mucha sobre la tetrárquiz. Para ellos es el resumen de la vida y de la divinidad. Así que hablaremos más sobre ella y por mí pues ya tenéis alguna pregunta por favor decirme. Pitágoras era muy exigente en su trabajo. Muchísimo. Para sus discípulos también. Pitágoras era muy exigente. Os voy a enseñar la copa pitagórica a ver si se puede ver aquí. Igual se puede ver. La voy a traer porque la tengo en el despacho. Que se la daba a sus discípulos para examinarles. Y si no sabían beber de la copa les castigaba un año. Y luego les tenía cinco años de silencio. Porque trabajaba el silencio para poder trabajar con Mercurio y con Júpiter y me lo tenía en silencio para que no dijeran tonterías. la palabra es fundamental es importantísima. Mercurio si no está bien conectado con Júpiter de la forma que os ha dicho Kumara al hablar del número 33 hay que prepararlo con mantras con silencio con todas las cosas pues Mercurio puede ser un disparate porque es la verborrea que no va a ningún sitio. Marea y no resuelve. Entonces los políticos saben muchísimo de cómo hacer mucho daño con Mercurio y con Júpiter porque sin ningún conocimiento jupiteriano no paran de decir tonterías. Entonces hay que evitar no estar en esa línea. vale pues mira ya es la hora yo creo que ya ¿alguna pregunta? Sí, yo he puesto una en el chat pero es cuando dices los números ¿te refieres a la suma del día, mes y año del nacimiento? cuando digo los números me refiero me refiero ¿cómo lo calculamos? a la fecha de nacimiento los sumas y los restos me refiero pero esto lo hemos hablado cinco veces ya cinco clases me refiero a la suma del nombre y los dos apellidos vale vale la imagen que hemos puesto antes que os ha puesto Manolo cada nueve números es A, B, C, D y vuelta a empezar entonces acaba en la Z en el 8 desde la 1 entonces la suma de las vocales te da el número del alma y la suma de las consonantes te da el número de la personalidad y la suma de todas te da tu meta vale la suma de todas más otras sumas pero esto ya lo hemos hablado muchas veces vale no solamente me refería a qué número cómo calcular ese número cuál era de las opciones de las que tú has dado son las que las que dije si queréis ya está no, no, no ya está claro vale es siempre sumar y restar o sea coges cada número de cada letra la sumas y luego restas pero en la resta hay que tener en cuenta todos los números de la resta porque todos no es lo mismo un 2 que viene de un 11 que un 2 que viene de un 20 vale pero según como lo hagas te puede venir de los dos lados entonces todo hay que tenerlo en consideración los números te están hablando ellos permanentemente son los números los que te hablan a ti tú no a ver es una vibración que te está hablando a ti tú vas por la calle ves una matrícula y esa matrícula te está avisando de algo que en ese instante estás pensando o que pensabas hacer y te está avisando que lo hagas o que no que vas a tener problemas o que vas por buen camino entonces los números es una vibración más antigua que el mundo y Pitágoras era el el loco de los números es que entendía el mundo como un número lo que pasa es que el número era filosofía matemáticas música era absolutamente todo energía y una relación de los maestros con los números impresionante por ejemplo el número 33 me acuerdo ahora ya que estamos fuera de la clase con un charleta que me dijo Jesús el traductor antiguo de tomar cuando estábamos en la India me dijo mira la Krishna Machary tiene los 33 volúmenes de Pitágoras pero los tiene en energético en etéreo porque me lo han comentado y entonces él coge los volúmenes pero no los tiene en físico él tiraba tiraba de de los volúmenes energéticos y tenía su biblioteca de los 33 volúmenes de Pitágoras porque Krishna Machary es de un nivelazo alucinante entonces los maestros trabajan con la numerología y Pitágoras es uno de los de los maestros que sigue la línea de Kumar yo como lo que pretendo es que que entendamos a Kumar cuando está hablando de conceptos de números o de astrología y no nos quedemos ahí como diciendo y bueno y qué quiere decir que Júpiter tiene que estar relacionado con Mercurio para que Mercurio no sea un mentiroso porque Júpiter es la sabiduría es el conocimiento es la abundancia es la justicia y Mercurio es la verbalización para otras cosas claro Kumar es un maestrazo pero tiene que haber par días como yo que que digan bueno cuando dice esto sabes es por esto y por esto por explicarlo vale una pregunta Ignacio cuando hablas de Krishna Machary te refieres al maestro y que y que y que que habla muchísimo de astrología y de numerología muchísimo gracias a vosotros bueno pues muchas gracias hasta el jueves pues termina la clase muchas gracias 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 por todo gracias hasta luego gracias